Era muy difícil. ¿Cómo se hace? De la distancia de Valencia. No, no, no! No, no, no. ¿Para usted? No, 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 no. ¿Para usted? ¿Para usted no? ¿Para usted no? ¿Para usted no? ¿Para usted? ¡Man, la! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!